Andrea, ¿a qué vinimos hoy? Vamos a jugar Go-Kart Durán, ¿a qué vinimos hoy? Go-Kart, mi amigo Andrea, ¿a qué vinimos hoy? Vamos a jugar Go-Kart Durán, ¿a qué vinimos hoy? Go-Kart, mi amigo ¿Qué es para que preguntes tantas veces? ¿A qué vinimos hoy? Ya, weón Durán, ¿a qué vinimos hoy? A jugar Mario Kart en la vida real Vamos a jugar Mario Kart en vida real Exacto ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció la Albrecht? Normal ¿Chocaste? ¡Chocé! ¡Increíble! ¡Todo el mejor! ¡Todo el mejor! Bueno, es mucho más fácil jugar Mario Kart. La obra es increíble. Está bueno, está bueno. ¡Chau! Eso fue 50 Games de Flamble. Alejandro Perdero y Andrés Gachén en los go-karts de El Cosmo y de Ciudad de Panamá. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau, chau! Durán, ¿a qué venimos hoy? ¡Chau!